En la tarde y parte de la noche de este martes se desarrolló en las instalaciones del Consejo Municipal las sesiones ordinarias en donde se debatieron dos proyectos. Uno de ellos fue el presentado por la Directora de Cultura y Turismo, el cual resultó polémico ya que algunos concejales pidieron que fuera devuelto para ser corregido. El ponente de dicho proyecto fue el concejal Fabio Salas, quien explicó sobre el mismo. Bueno, efectivamente aprobamos el proyecto 01, mediante el cual se crea el Consejo Consultivo de la Industria Turística en el Socorro. Es una necesidad que está pendiente y apremiante para que articuladamente estos entes del sector turístico tengan una mejor comunicación y sea importante para todos los socorranos. Hubo críticas, pues se aduce que en el mes de marzo del año pasado fue creado un comité por industria y turismo con la presencia del representante de los proyectos de los pueblos patrimonios. En dicho comité quedó la actual Directora de Cultura y Turismo del Socorro y al parecer no se han reunido. La pregunta es que, ¿sí será viable crear un Consejo Consultivo? Bueno, nosotros cumplimos la norma simplemente y hacemos lo que nos compete a nosotros. Ya que sea viable o que sea funcional, como usted quiere explicarlo, es otra cosa. O sea, pues nosotros hablamos incluso dentro del proyecto de 27 integrantes que querían dentro de este Consejo Consultivo. Entonces yo no sé si sea operativo o no, pero nosotros por lo menos cumplimos con lo que nos compete a nosotros, que es crear este Consejo Consultivo. El ponente del proyecto respondió a la inquietud de algunos de sus compañeros que pidieron que fuera devuelto. Bueno, eso cada quien tiene su criterio y desde luego yo como ponente del proyecto de acuerdo pues debo decir lo que hicimos nosotros en Comisión Tercera, lo estudiamos, lo debatimos. Hubo una presentación, digamos que irregular en el sentido en que los considerandos dentro del proyecto no iban debidamente ordenados. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como Comisión lo aprobamos así, pero para la plenaria lo ordenamos como debiera ser todos los considerandos y eso fue lo que hicimos en la Comisión exactamente, pero no hay ninguna irregularidad por lo menos para considerar. Por su parte, el concejal Oscar Cala pidió que fuera devuelto ya que dicho proyecto no tiene los considerando. Sí, Alberto, gracias por esta oportunidad de dirigirme a la comunidad socorrana y darles el informe del día de hoy de los proyectos de acuerdo que se debatieron. El 001 en el cual se creaba el Consejo Constructivo de la Industria del Turismo del Municipio del Socorro el cual fue aprobado en la Comisión con una gran falencia y es el hecho de que no está totalmente conformado el proyecto de acuerdo ya que no tiene considerandos. Entonces, para mí esta es una grave falta que ha cometido la Comisión y ellos simplemente pasaron el proyecto de esta manera para que fuese aprobado en la plenaria en el cual se dio el respectivo debate para sustentar que este proyecto de mi parte no lo iba a aprobar porque estaba paramiliciado y no estaba conformado como debe ser legalmente. Al igual que el concejal Oscar Cala, cuatro concejales más pidieron la devolución del proyecto. Sí, efectivamente, Alberto, esta fue una solicitud que hizo el concejal Pedro David Verdugo a unas peticiones que se le hicieron a la plenaria de que este proyecto, si bien es cierto, es muy necesario para el municipio del Socorro, no es de extrema urgencia haberlo aprobado como fue aprobado en la noche de hoy. Finalmente, se refirió al segundo proyecto presentado. El segundo proyecto fueron unas adiciones de presupuesto para el municipio del Socorro el cual sí fue aprobado por la plenaria del Consejo, ya que son recursos que vienen de la administración anterior y fueron adicionados para que sean ejecutadas estas obras en este momento. Para el concejal Oscar Cala, preocupa que se pasen proyectos sin la debida sustentación del caso. Sí, efectivamente, se presentan ciertas ligerezas, pero cada cual de los concejales responderá por sus actos. PSI Noticias pudo conocer y confirmar que dicho proyecto será denunciado ante la Procuraduría.